Te voy a decir alguna cosa Que espero te sirva para algo Yo te aconsejo que esperes Cuando el día se te haga largo Cuando sientas tus noches solitarias Cuando creas que has vivido suficiente Entonces no te deprimas Aunque el mundo se desplome Aunque solo veas tormentas Porque todo el mundo sufre A veces todo se pone mal A veces el día se hace de noche Entonces comienza a cantar Y elimina las ganas De acabar Cuando tú creas que estás solo Recuerda que el mundo sufre Que es el mundo el que llora Que es que el mundo el que sufre Entonces no te deprimas Aunque el mundo se desplome Aunque solo veas tormentas Porque todo el mundo sufre Te voy a decir alguna cosa Te voy a decir alguna cosa más Que espero te sirva para algo Yo te aconsejo que esperes Cuando el día se haga largo Cuando sientas tus noches solitarias Cuando creas que has vivido suficiente Cuando creas que has vivido suficiente Entonces no te deprimas Aunque el mundo se desplome Aunque el solo veas tormentas Porque todo el mundo sufre Porque todo el mundo sufre A veces todo se pone mal A veces el día se hace de noche Entonces comienza a cantar Y elimina las ganas de acabar Cuando creas que estás solo Cuando creas que estás solo Recuerda que el mundo sufre Que es el mundo el que llora Que es el mundo el que sufre Entonces no te deprimas Aunque el mundo se desplome Aunque solo veas tormentas Porque todo el mundo Sufre Porque todo el mundo sufre Porque todo el mundo sufre Ser un mundo sufre Que es el mundo sufre Pero el mundo sufre Porque todo el mundo sufre